Seguimos en Data TV, hoy con la presencia de Graciela Zanoni, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa, con noticias sobre la nueva edición del Black Friday de nuestra ciudad. Hola, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Bueno, queremos comentar que estamos encarando la segunda edición del Black Friday Formosa del 2014 para la temporada otoño-invierno. Ya estamos inscribiendo a los comercios que se quieran adherir, se tienen que dirigir a la Cámara de Industria y Comercio de Formosa, cuyos datos van a aparecer en el graph. Y la inscripción es gratuita y a su vez estamos ofreciendo una campaña publicitaria a la que se pueden sumar todos los comercios que así lo deseen. Esa campaña va a incluir publicidad en medios gráficos y radiales y también televisivo del evento. Y vamos a tener una revista de la cual pueden participar, pueden comunicarse a la Cámara para recibir mayores informaciones. La idea de esta revista es justamente que el público pueda acceder a las ofertas, a las promociones que cada comercio va a preparar para este evento. Y es una forma de llevar un, no digamos una especie de control, pero sí que la gente pueda saber fehacientemente cuáles son las ofertas que ofrece cada comercio. Que fue uno de los puntos que en la edición anterior los consumidores manifestaron. Que en muchos casos no habían encontrado realmente ofertas, porque salieron con anterioridad a recorrer los comercios, ver los precios, y el día del Black Friday se encontraron con que muchos artículos habían aumentado de precio y con la promoción quedaban en el mismo precio que les habían dado la semana anterior. Entonces, desde la Cámara pensamos que a través de esta revista, donde los comercios pueden ofrecer de manera escrita las ofertas, sería algo más interesante para el público consumidor. El año pasado se realizó por primera vez. ¿Qué balance les dejó? Fue un balance muy positivo para todos los comercios que participaron. Tuvimos 198 comercios adheridos de distintos rubros. Principalmente rubro indumentaria, femenina más que nada, ropa, calzados, accesorios, indumentaria masculina. Pero también otros rubros se adhirieron, como por ejemplo, algunas casas de venta de materiales para la construcción, venta de motos, de autos, ópticas, librerías, farmacias, proveedurías de alimentos. Para esta edición esperamos que más comercios, más rubros puedan participar del Black Friday. Tenemos tiempo para que la gente pueda ir preparando las ofertas, porque no necesariamente toda la mercadería que está en el salón tiene que participar de la promoción comercial. Pueden ser artículos seleccionados, puede no ser el artículo, puede ser un servicio, como en el caso de las ventas de moto, de auto, algún tipo de servicio, de complementos. ¿Cuál es la fecha de realización y el límite que tienen para hasta inscribirse? Bueno, la fecha de realización va a ser el viernes 11 de julio. La idea es que el Black Friday se desarrolle durante todo el día. Y tienen fecha límite para presentar los logos, aquellos comercios que quieran adherirse y participar de esta campaña publicitaria. Tienen plazo hasta el día 30 de junio, porque después hay un proceso de montaje de esa revista, porque va a tener siete páginas a color la revista, y el resto en blanco y negro, por supuesto, con montos variables. Entonces, la inscripción se puede hacer hasta el día antes del plazo, pero ya no pueden participar de la promoción en las revistas. Van a aparecer nada más que en la lista que sale en la página web de la Cámara. ¿Qué otras actividades está realizando la Cámara? Bueno, en este momento, además de encarar esta herramienta de promoción comercial, la Cámara viene trabajando en el aspecto de fortalecimiento institucional a través de la creación de una subcomisión de jóvenes empresarios, que ya se ha formado una comisión directiva. Por otro lado, estamos en el proceso de conformación de la subcomisión de mujeres empresarias, que todos los jueves nos estamos reuniendo aquí, justamente en el Hotel de Turismo. Y, bueno, en poquito tiempo también ya vamos a tener conformada la comisión directiva dentro de la subcomisión de mujeres empresarias. Y la Cámara está encarando ya, hoy tuvimos el primer curso de capacitación sobre atención al cliente, destinado a todos los colaboradores de los comercios, con muy buena participación, hemos tenido 50 inscriptos. Y, bueno, antes de venir a hacer esta entrevista, estuve justamente para recibir a la gente y presentar a la licenciada Dolores Centurión, que estuvo a cargo de la capacitación. Y muy buena receptividad y participación por parte de la gente, que a veces también eso cuesta un poquito que la gente se anime y pierda la vergüenza participar en clase, ¿no? Así que creo que es algo muy positivo. Después de esto, ya en la segunda mitad del año, vamos a estar encarando otros cursos para el nivel gerencial. Y seguramente a partir de la Comisión de Jóvenes y de Mujeres Empresarias también se van a estar encarando otros cursos con temas interesantes que hoy en día está muy en boga, todo el tema de los canales de comunicación a través de las redes sociales, el tema de la vidriera como vendedora 24 horas. Así que ya vamos a estar poniendo al tanto a los comerciantes y al público que se quiera acercar a la Cámara.